Extremos, vean lo que tenemos por acá, tenemos el Honor Magic 5 Lite, lo más nuevo de Honor y en este vídeo vamos a hablar de tips o trucos para usar este teléfono y que le saquen el mayor provecho. Arrancamos con eso. Antes de arrancar suscríbete al canal aquí abajo para que te enteres cuando tenemos vídeos nuevos. Comenzamos. Sabes que el Honor Magic 5 Lite tiene la opción de decirte cuáles aplicaciones han estado usando la cámara o el micrófono de tu celular últimamente. Esto te ayudará a saber si algún hacker o alguna aplicación está siguiendo tus movimientos o enviando información privada sin tu consentimiento. Te explico cómo hacerlo. Como la seguridad siempre es importante, nosotros queremos saber qué aplicaciones están usando nuestro micrófono, nuestras cámaras, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder saber cuáles aplicaciones están usando nuestros dispositivos como la cámara y el micrófono, vamos a ir a la opción de privacidad. En privacidad vamos a ir a la opción de panel de privacidad y aquí nos va a mostrar todo lo que últimamente se está usando en el celular. Así podemos evitar hackeos, que nos estén espiando alguna aplicación que esté usando nuestra ubicación, la cámara o el micrófono. Y aquí yo puedo saber qué aplicación ha estado usando últimamente la localización de mi celular. En este caso ha sido la cámara así que no hay problema. Igual yo puedo administrar los permisos y quitárselos. Igualmente con la opción de cámara yo puedo saber qué aplicaciones han estado últimamente usando la cámara y a qué hora detalladamente. ¿Quieres crear videos para las redes sociales súper profesionales? Pues el Honor Magic 5 Lite tiene todas las aplicaciones para ayudarte a hacer eso y de manera súper rápida. Te explico cómo hacerlo. Para poder hacer este truco lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir la parte de fotos y aquí en esta opción tenemos la opción de video y multivideo. Aquí en multivideo nosotros vamos a poder grabar hacia el frente y hacia donde estamos nosotros en este momento. Pero no solo eso. Aquí tenemos el modo historia. En el modo historia vas a tener la opción de como templates para hacer videos más profesionales. En este caso voy a probar este que hice lindo y vamos a hacerlo con esta caja que tenemos del Honor Magic 5 Lite. Vean el ejemplo. Le damos grabar y ahí empieza a contar los segundos. En este caso este template graba 24 segundos. Yo puedo ir enfocando otras cosas en el video. Ya cuando cumple los 24 segundos ella te crea la presentación y vean con los efectos. Muy buen template. En este caso aquí me agregó unas flores, unos marcos, unas burbujas. Y yo lo puedo editar también si yo quiero. Y en la opción de escenas me va a permitir combinar varios videos en uno solo. Y él automáticamente me los va a editar creando un video bien profesional. ¿Quieres usar la cámara de este teléfono y que las fotos te queden súper profesionales? Pues a continuación te muestro cómo hacerlo. ¿Saben que normalmente nosotros al hacer una foto seleccionamos la opción retrato? Pues en este caso vamos a usar la opción apertura en la cual que el desenfoque de los objetos que están en la parte de atrás es mucho mejor. Por ejemplo aquí tenemos Arturito y yo en este caso voy a seleccionar el objeto que quiero que salga enfocado. Y de verdad el efecto buque del objeto que tenemos atrás queda muy muy bueno y no se ve tan artificial. Y también si quieres hacer todo lo contrario, seleccionar el objeto que está atrás y que desenfoque el objeto que está delante, lo único que tienes que hacer es seleccionar el objeto y ya él te va a degradar todo lo demás que está alrededor. Así que para la próxima vez que vayas a hacer una foto con el Honor Magic 5 Lite te recomiendo que uses la opción apertura ya que el degradado del fondo queda mejor. Si tu teléfono está en modo descanso, ¿sabes que podías modificar esta foto o imagen que va a salir en la pantalla cuando está en modo descanso? Puedes configurarle la hora, una foto, el clima que se vaya mostrando cuando está en modo descanso sin consumir mucha batería? Pues a continuación te lo muestro. En esta opción, gracias a que el teléfono tiene una pantalla OLED, vamos a tener todos los píxeles que están en negro, apagados y eso va a ahorrar la batería. Nada más se van a encender los LEDs que son necesarios para mostrarte una imagen. Ahora te explico cómo cambiar esta imagen que tienes acá y poner una foto tuya por ejemplo. Lo que vamos a hacer es ir a la opción de ajustes, ir a pantalla principal o fondo de pantalla y aquí tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar esta que está acá, mostrar siempre en pantalla y tenemos varias opciones. Miren por ejemplo aquí tenemos una pluma, una flor, vean qué bonito está esto. Y en este caso yo voy a agregar una foto mía que yo ya tomé, voy a poner esta, voy a poner esta y aplicar. Entonces ya tengo la foto agregada, lo que vamos a hacer es bloquear la pantalla y aquí tenemos la foto mía y en este caso el teléfono solo me está mostrando los LEDs necesarios para ahorrar batería con la pantalla bloqueada. En el Honor Magic 5 Lite puedes desbloquear el teléfono con la huella dactilar o con la cámara, pues este teléfono tiene la opción de bloquear aplicaciones para que terceros no puedan entrar y estar chismeando lo que tú tienes en tus aplicaciones. Te explico cómo hacerlo. En el caso que queramos bloquear una aplicación que no queremos que un tercero entre a la aplicación, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a la opción de ajustes, vamos a ir a la opción de seguridad, luego en bloqueo de aplicaciones y aquí vamos a habilitar esta opción, un PIN, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego te van a salir todas las aplicaciones de tu celular. Por ejemplo si yo quiero bloquear Netflix porque no quiero que más nadie entre a ver películas usando mi celular, solo activo esto. Entonces la próxima vez que yo vaya a entrar a Netflix, vean, me va a pedir el uso de la contraseña o huella dactilar. Lo desbloqueo y rápidamente entra a la aplicación. La pantalla de bloqueo tiene varias opciones para que tú lo puedas configurar. En el caso que te gusten varias o que las fotos sean así aleatorias, te enseño cómo hacerlo. Este fondo de pantalla me gusta, este fondo de pantalla. No, en este caso, si a mí me gustó este fondo de pantalla y lo quiero dejar fijo, solo le doy clic aquí en los tres puntos arriba a la derecha y le pongo anclar. Eso lo que va a hacer es que yo solo tenga este fondo de pantalla siempre fijo. Ahora, esas opciones también las puedes modificar en la opción de pantalla principal y fondo de pantalla. Te vas aquí en cambio de portadas y puedes seleccionar unos diseños ya precargados, bien bonitos y llamativos para tu fondo de pantalla. Y si te gusta que cambien las fotos automáticamente, selecciona aquí arriba a la derecha, cambio de portadas y él automáticamente te va a estar cambiando las fotos. El Honor Magic 5 Lite tiene batería de 5100 mAh, o sea tienes batería para dos días. Pero si aún así tú quieres que la batería te dure mucho más, te explico cómo mejorarlo. En el caso que queramos ahorrar batería, podemos hacerlo de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es, vamos a la opción de ajustes, vamos a la sección de batería, aquí la tenemos batería y aquí inicia aplicaciones. Esta aplicación te permite gestionar automáticamente el inicio de cada aplicación para evitar que se ejecuten cuando no sea necesario. Entonces cuando estamos acá adentro podemos restringir cuáles aplicaciones se van a abrir automáticamente en el fondo del celular y se van a estar actualizando automáticamente. En este caso, por ejemplo, si yo no quiero que TikTok esté conectado o actualizando notificaciones todo el día, lo que voy a hacer es desactivarlo y así voy a ahorrar mucho más batería, ya que no va a estar corriendo procesos sin mi consentimiento. Esta pantalla OLED de bordes curvos tiene la opción de multiventana en la que puedes abrir varias aplicaciones al mismo tiempo. Te explico cómo hacerlo. Para usar el modo multiventana, del Honor Magic 5 Lite, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el dedo desplazamos desde la esquina izquierda, poco a poco, y ahí tenemos las aplicaciones ya preconfiguradas con acceso directo a cada una de ellas. Podemos agregar una más, en el caso que queramos, por ejemplo, yo voy a usar TikTok, lo voy a agregar ahí. No solo podemos agregarlas y tener acceso directo ahí, sino que podemos abrirlas al mismo tiempo. En este caso, yo voy a poner TikTok, vean esto, lo arrastro para acá, lo dejo abierto ahí, ahí está abriendo TikTok. Y si yo quiero abrir otra aplicación, por ejemplo, la galería, lo que voy a hacer es arrastrarlo para abajo. Y ahí lo tenemos. Puedo agrandarlo y tener dos aplicaciones al mismo tiempo, como yo prefiera. Y así tenemos el modo multipantalla activa. También puedo abrir otra aplicación, por ejemplo, voy a abrir la calculadora, y la voy a poner en la parte de arriba. Y así de fácil puedo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en el Honor Magic 5 Lite. Y hasta aquí llegamos con los tips o trucos para el Honor Magic 5 Lite. Recuerda suscribirte aquí al canal para que nos apoyes y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos extremos. ¡Gracias!